Si vives en Japón, este automóvil lo vas a conocer como el Toyota Auris, no Audi, Auris. Si vives en California, del 2014 hasta el 2016, este automóvil lo conocías como Sion IM. Pero a partir de 2017, esto es el Toyota Corolla IM. Y te estás preguntando qué demonios es y por qué tanta variación con los nombres, aún no has visto nada. Este es el automóvil que supuestamente va a llegar a México o a algunas partes de América Latina, como Corolla Hatchback. Pero esta es la generación anterior. Así que vamos a ver en este video un automóvil que realmente nunca llegó a este país. Este es el Corolla Auris, Sion IM, Corolla IM, no sé qué otro nombre se supone mañana, en Carlatina. Bueno y aquí nos encontramos con José Luis Castellano, el dueño de este automóvil. Y bueno, para empezar primero que nada, muchas gracias por darnos el tiempo de manejar este pequeño Toyota. ¿De hace cuánto tienes tu carro? Este lo compré en noviembre. ¿Por qué elegiste un Corolla Hatchback en vez de otro de tu competencia? Para ser sincero, no tenía ni idea del que iba a agarrar este carro. Y mi idea era nada más ir a ver carros, me convencieron, me ofrecieron lo que yo buscaba en un carro. Y dije bueno, quería un carro de uso diario, automático, andar cómodo, como que tuviera más o menos mi estilo y que fuera económico en gasolina. Algo muy interesante que vamos a hablar un poco más adelante del video es el interior. ¿Qué hiciste para tener ese interior? Antes de ir a Toyota en Estados Unidos, en San Diego precisamente, fui a varias agencias de aquí. Entre ellas fui a Hyundai, a Kia y yo pedí el interior rojo y ninguna agencia me lo pregunta. Fui a Toyota y me dijeron, mira, si quieres rosita, rosita te lo ponemos. Eran 30 colores incluyendo mostaza, rosa, blanco. Y yo dije, me quedo con el rojo infierno. 30 colores aproximadamente, opción para un Toyota. Aquí ni en la Mercedes, cabrón. O sea, definitivamente hay muchas diferencias entre México y Estados Unidos en ese aspecto. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco acerca del interior. Microfónito, porque hay mucho viento. Y en el interior del Toyota Corolla IM tenemos un interior que de hecho se ve bastante bien. O sea, sé que los Corollas son sencillos, son de punto A, punto B. Pero se ve bastante bien. Y este, que claro, no va a ser el interior de todo el mundo. Pero este, el interior que eligió el dueño, se ve bastante deportivo. Con estos asientos rojos e insertos rojos a lo largo del tablero, de las puertas. O sea, wow, se ve muy bien. En mi opinión, el dueño eligió el color exacto, el bueno, el mejor que pudo haber elegido para ese interior. Hablando de diseño, tenemos estas cosas grandotas como en piano black. Y esto también está en piano black, que bueno, ya saben que tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero si no está rayado, se ve bastante bien. Y empecemos como siempre en la puerta. Obviamente tenemos espejos, seguros, vidrios, todo es eléctrico. En cuanto a los asientos, son manuales, a pesar de que se vean como este tipo vinil, piel tipo. Pero son manuales, todo es manual. Al final de cuentas es un Toyota Corolla, es un auto compacto, es un auto económico. Un auto que se especializa en calidad más que en cualquier otra cosa. Y la forma de darse cuenta de esto también es con la llave. Que si le quitamos este forrito, van a ver que es de estas llaves, no de presencia, no de esas automáticas, sino una llave de navaja. Y de este lado, donde controlamos los retrovisores eléctricos, también tenemos un botón para meterlos o sacarlos electrónicamente. Lo cual se ve bastante bien. Ahora, este es un modelo americano. Este automóvil, como les repito, no se vendió en México, no se vendió en este país. Por lo cual tiene cosas que a nosotros se nos haría de un automóvil de lujo. De un Mercedes, de un BMW, de un Audi. ¿Qué tipo de cosas me refiero? A un lado de este botoncito que cierra y abre los espejos. Tenemos el sensor de colisión. Así es. Aquí, de hecho, tiene unas cámaras y unos sensores. Los cuales detectan si un automóvil está a punto de golpearte. Y lanza un sistema de alarma. Cosa que no se ve en un automóvil, digamos, compacto. Y también en el volante tenemos este asistente de control de carril. Obviamente te va a lanzar una alerta cuando detecta que te estás saliendo del carril. O sea, cosas que son allá estándar en Estados Unidos. Aquí son de carros de lujo, lamentablemente, sí. Estoy seguro que muchas personas de México van a quedarse... ¿Un Corolla tiene esto? ¿En serio? Sí, un Corolla tiene esto en Estados Unidos. El volante se ve deportivo, es chico, es fácil de agarrar. Se ve muy bien, tiene como que costuras aparentes. Te hace olvidarte un poco que es un Corolla. Y obviamente tiene sus comandos por voz. Aquí puedes controlar cosas del audio, volumen, todo ese tipo de cosas. Contestar llamadas, colgar llamadas. Y de este lado tiene sus settings para controlar la computadora de viaje que está en medio de las agujas. Y tenemos por acá abajo como una palanquita como los otros noventeros. De hecho, como el Subaru que vi en el 2004, tiene el control crucero afuera del volante. Como una palanquita, así que sale agarrar acá. Eso sí, no se ve muy actualizado. Pero bueno, la pantalla de en medio, asombrosamente, tiene muy buena resolución. O sea, se ve bastante bien. Los gráficos... ¡Wow! O sea, se ve como que... Se ve como un smartphone. Como se ve, han pegado un smartphone ahí con varias funciones especiales para los automóviles. Realmente se ve muy bien. Y tiene un tono tenue. El tablero tiene como un tono tenue en azul que combina con la pantalla de en medio. Realmente hace un conjunto así como tranquilo, armónico. Contrasta mucho con estos asientos rojos, pero se ve bastante bien. El tablero es normal, es análogo absolutamente, excepto por la pantalla de en medio. Pero todo lo demás está muy bien. Y de hecho, está súper completo porque este automóvil sí tiene temperatura. Cosas que hoy en día los automóviles nuevos están perdiendo cada vez más. Temperatura, el tacómetro, el velocímetro, el de la gasolina. Y estoy seguro que algunos luces de check engine o cosas así. De este lado tenemos un gran como panel de plástico así nomás. Que tiene las dos ventinas de la refrigeración y tiene un reloj. No entiendo por qué hacer un reloj digital si acá abajo a unos pocos centímetros tenemos el sistema de entretenimiento. Pero nos pusieron un reloj digital. Como si fuera un botón muy importante o lo hicieron muy grande el de las preventivas. Es extraño la posición de este botón. Como que está completamente listo todo excepto el de las preventivas. Pinche botonzota que está acá. El sistema de entretenimiento, déjenme decirles que hablando de diseño. No se ve como el sistema de entretenimiento más moderno del mundo. De hecho se ve como un sistema aftermarket. Mira otra vez volví a ver AHA pero ya me dijeron que era una aplicación. Ya sé que es AHA. Se ve como un sistema aftermarket de buena resolución por supuesto. Pero se ve como un sistema aftermarket. No se ve como algo que Toyota haya hecho. Como que Toyota haya pensado mucho. Y leyéndole bien aquí dice Grace Note. Entonces sí definitivamente sí es un sistema aftermarket de una compañía llamada Grace Note. No lo siento tan intuitivo como otro sistema. Otro sistema te subes y ya inmediatamente ya sabes que es como y como y le pica así. Este no lo sentí tan así tan lógico. Pero aún así pues bueno tienes todo lo que necesitas. AM, FM, Bluetooth. Me imagino que debe haber una auxiliar por aquí. Eso no la verdad no sé. No lo encuentro. Acá está. Puedes conectar tu teléfono. Y ahí también puedes configurar varias opciones del vehículo. De hecho curiosamente el sistema de entretenimiento tiene una configuración que dice configuraciones de vehículo. Y muy raramente las configuraciones opcionales son 86 refiriéndose al Toyota 86 IM refiriéndose a este carro. CHR u otro. O sea si yo quiero le pico y se convierte en un GT86 o se convierte en una SUV sin espacio. En fin y aquí podemos ver más testigos de este lado que te repito mantuvieron todo este panel como que súper liso, súper sencillo, sin tanta cosa. Y aquí se ven las luces. Aquí se ve la luz del airbag. Y van a salir testigos. Obviamente por el botón gigantesco aquí. Bajándonos un poco más tenemos como que esta pequeña lámina como de disque aluminio que recorre el sistema de entretenimiento. Un poquito más abajo tenemos lo que es el control de clima que tiene aire acondicionado automático. Puedes ver la pantallita, se ve muy bonito, lo que tú quieras. Y un poco más abajo tenemos este lugar que realmente me gusta mucho y es donde digo Toyota nunca pierde en practicidad. Este lo abres y ¿qué podemos ver aquí? La conexión de corriente tipo de cigarro la típica. Y podemos ver aquí una conexión USB y el auxiliar. ¿Qué es lo interesante de esto? Que por ejemplo voy a sacar mi celular. ¿Y qué? ¿Mi celular dónde lo pongo? ¿En el portavasos? ¿Si tengo que conseguirme un cable gigante que llegue hasta allá? No, agarra mi celular, sí, con este ganchito. Y cabe completamente. Bueno, me la pelé, no cabe completamente. Y es que, bueno, sí cabe, pero sin poder cerrar esta cosa. Que por cierto no estorba para nada, pero si la hagas abierta, cabe perfectamente tu celular ahí. Y mi celular es grande. Entonces ahí puedes tenerlo conectado, puedes tener el Bluetooth y hay un espacio muy práctico específicamente diseñado para celulares. Entonces es algo bastante bueno. Acá abajo tenemos una transmisión que en este caso es una CVT. También hay la opción de una manual de 6 velocidades. Lo bueno de esta CVT es que no es la CVT de Nissan. Y tiene su modo manual que es muy tierno, ya saben, pero tiene su modo manual. Aquí tenemos el modo Sport. Sí, tiene modo Sport. Así como se ve por fuera, que se ve bastante bien con rasgos deportivos, tiene su modo Sport. Y más que otra cosa es para la transmisión. De hecho, la versión manual no tiene modo Sport. Obviamente es Toyota, tenemos la practicidad a mando poder. Tenemos este portavasos que de hecho tiene esta división en medio que se quita. Y es gigantesco. Obviamente Toyota se ha americanizado demasiado. Y sí sabe que somos gordos y que nos gusta tragar refrescos de 3 litros de una sola sentada. Entonces nos puso portavasos gigantescos. Tenemos una guantera de dos niveles. El primero, obviamente, ya saben, para sus moneditas cochineros. Y la segunda ya tiene un espacio bastante grande que si bien no es el más amplio que he visto. Es un espacio que se agradece y que sí, obviamente, va a ayudar muchísimo. La guantera es de un tamaño bueno, es de un tamaño promedio. Y en cuanto a la puerta, solo tiene un portavasos de cada lado. Y un espacio pequeño para otra cosa. Pero no tiene muchos espacios. Realmente es una puerta que no te va a ayudar mucho en ese tema. Otro automóvil en que me encuentro que el espejo está de este lado. Está ladeado. Si alguien sabe sinceramente por qué las empresas no ponen el espejo en medio. Háganmelo saber porque realmente me quebro la cabeza sin entender por qué demonios en eso. Estás aquí y tienes que andar. Eso es extraño, no sé. Estamos en el asiento trasero del Corolla IM. Esta es mi posición de manejo. Como podemos ver, hay muchos espacios. No se puede ver, aquí sí se puede ver. Hay mucho espacio. Realmente una persona más alta, o sea, como el 99% de la población, aunque se haga para atrás, va a seguir estando muy cómodo. Realmente es mucho espacio. A diferencia de lo que se ve afuera, que es un autocompacto. Está bien equipado aquí atrás. Podemos ver que tiene revisteros en ambos lados. Aquí tiene un espacio para guardar cosas. No tiene rejas de ventilación. Eso sí le falta un poco. Las puertas, de hecho, aquí atrás, a diferencia de enfrente, tienen un espacio aquí chico, pero tiene un espacio para poner cosas. Tiene puertos ISOFIX y tiene tres respaldos para tu cabeza. Entonces, sí puedes meter a tres personas. Y de hecho, no es muy... No es chico, no es como que, ah, aquí tres personas más tarcanijo. No, de hecho, sí caben bastante bien. Pero si no quieres llevar a tres personas, puedes bajar esto. Tenemos dos portavasos que también, obviamente, aquí sirven como descansabrazos. Está muy bien, muy cómodo. Todo esto es acolchonado, es material duro. Entonces, va extremadamente cómodo en la parte de atrás. Con un poco de calor, en el caso de Mexicali, pero extremadamente cómodo aquí atrás. Ahora, hay una cosa que sí me sacó de onda y que no he visto en ningún otro carro en el mundo. Y es esto. Aquí en la puerta, tiene un espacio para poner bebidas. Pero no cualquier tipo de bebidas, ya que está demasiado hondo para poner un vaso aquí. Y de hecho, aquí arriba tiene una etiqueta que dice, no vasos, solo botellas. O sea, este carro se queda en Bentley que dice, no más lleva vino aquí porque hay niveles. Eso es lo que me encanta de Toyota. Toyota podrá no ser la de mejor diseño. En mi opinión, no sé ustedes, los Toyotas son feos. Si ustedes estaban pensando que Toyota me pagó para anunciar este carro, no, disculpen. Toyota son horribles. Pero este automóvil me gustó mucho el exterior. De hecho, se ve bastante, un diseño muy fresco y ya lo van a renovar. De hecho, la nueva generación que supuestamente es la que están viendo si va a llegar a México o no, todo ya no se sabe, no sé qué. Esta es la anterior, de esta es la que nos perdimos. Pero sí, o sea, realmente me impresionó. El diseño afuera me gustó mucho, se ve hasta eso deportivo. Y el hecho de que tenga la opción de una transmisión manual de seis velocidades. El hecho de que el interior es cómodo, es pura comodidad y practicidad y durabilidad. Como Toyota sabe, realmente este auto me gusta. Bajándome del carro me acabo de dar cuenta de otro detalle bastante interesante. Podemos ver, obviamente Toyota no es ninguna marca de lujo, no es ningún... Ah, maldita puerta. No es ninguna marca de lujo, no es ningún Mercedes, ningún Audi. Pero se esforzaron y de hecho gastaron dinero en que esta pequeña pieza dijera Toyota. No sé si la pueden ver en cámara, pero es un detalle bastante extraño. ¿Por qué Toyota gastaría dinero? ¿Quién demonios ha visto esto? Probablemente el dueño no sepa que tiene emblemas de Toyota. Y aquí va lo interesante. Tú lo ves de metal, pero lo tocas es plástico. Así que ahorraron dinero haciéndolo de plástico, pero gastaron extra en ponerle el emblema. Toyota. Y otra cosa de la que casi nunca hablo es del espacio en cajuela. Pero bueno, en esta ocasión voy a hablar del espacio en cajuela porque realmente les dijera maravillas, pero realmente no tiene mucho poder. Está en mi trazo que soy una persona muy grande y ahí está todo el espacio. Aquí tiene como unos cifras, como mochila de primaria. Y básicamente no, no, no. Ha sido un tapete muy bonito que dice M. No tiene mucho, tiene unos ganchos, gracias. Pero si hablas de llevar a cuatro personas y muchas cosas, ahí no va a ser tu automóvil favorito. Y sobre todo porque como vemos, aquí empieza muy bien porque ahí está medio, digamos, amplio, ¿no? Pero como vemos por la forma del auto, se va haciendo muy para atrás, muy para atrás. Hasta que en este punto ya solamente tienes como dos manos de diferencia y es todo lo que te queda. Y ya no puedes meter muchas cosas. Entonces tú podrás pensar, ah, bueno, sí, un mueble pequeño sí cabrá aquí, pero de la altura ya no cubo porque el diseño de este automóvil es como para atrás. Y bueno, manejando el Toyota Corolla IM, lo primero que noto y lo que ustedes van a notar es de que, sí, me estoy bombando otra vez, ya saben, mis alergias. Pero eso significa una cosa bastante buena para el 99% de las personas, no los raros como yo. Lo que significa es de que el sistema de refrigeración es bastante bueno. Yo pensaba que todos los cuatro cilindros iban a ser muy malos como el mío y no, al parecer sí, estos sí sacan aire. El auto, ¿cómo se maneja? Es un Toyota, que significa autos aburridos generalmente, es un Corolla, bueno, son 137 caballos, no es definitivamente ningún automóvil de carreras. Pero a la hora de manejarlo te llevas con una sorpresa bastante agradable, dicho yo lo que voy a quitar de modo Sport. El automóvil es ligero, el automóvil es compacto, lo que significa que el automóvil se maneja muy bien, independientemente de que no sea el auto más deportivo del planeta, se maneja bastante bien. Ayer saqué el video de los automóviles más vendidos en la historia y dije que el Corolla era el número uno y deje para el 99% de la gente, este es el automóvil perfecto. Y entiendo muy bien por qué lo eligen así o por qué lo consideran así. El automóvil en la ciudad es una maravilla, es súper cómodo. La dirección, andas como si nada por toda la ciudad, como repito, el área de conexión la siente muy bien. La aceleración es muy buena para 137 caballos. Yo pensé que iba a ser una verdadera, no sé, un motor de cortadores a cate que te ibas a batallar, pisar a fondo para llegar a 10 millas. No, realmente es un auto que se mueve sin ningún problema. Y a la hora de acelerarle, no, no es rápido, pero tiene un botón mágico aquí en esta transmisión CVT que puede hacer tu vida mucho más divertida, por así decirlo, que es el botón de modo Sport. Cambia drásticamente las revoluciones en esta transmisión que generalmente la consideramos como blanda, como aburrida y hace que de hecho se sienta bastante bien. No, no tiene cambios en el volante, pero los tiene aquí manuales. Y una grata sorpresa, porque yo tuve un Corolla 2007, algo así, no sé qué año era, y sí era cómodo, pero hasta ahí ya se acabaron toda la lista. Este automóvil, de hecho, se siente, se puede sentir divertido. Me lo imagino en una carretera, obviamente no va a ser el automóvil más deportivo que vas a encontrar en la carretera, pero se va a sentir muy bien. Y la aceleración, como te repito, en modo Sport, me gusta, me gusta, me lleva una grata sorpresa con eso. Para Ciudad, este automóvil es, entiendo por qué es de los más vendidos. El equipo es bueno, tiene cámara de reversa, tiene la tecnología que les comenté, si te vas saliendo del carril, andas borracho, te avisa este carro. Si vas a chocar un carro, te avisa. Y este motor tiene apenas 6,900 millas, o sea que le faltan como 3 millones para que se madre. Lo cual es, bueno, te da una confianza extraordinaria en cuanto a que te lo vas a poder llevar a dar vueltas al mundo y no hay ningún problema. Así que después de 43 millones de automóviles vendidos alrededor del mundo, Toyota ha llegado a este punto. Realmente tengo que decir que sí, han entendido lo que el público quiere, han entendido lo que el público necesita. Y esperemos realmente que llegue esa nueva generación al territorio mexicano. Que si esta se me hizo increíble, no puedo esperar por la nueva. Esto fue todo por mi parte, espero que les haya gustado. Hasta luego. Y otra cosa interesante es que aquí en la puerta podemos ver que el automóvil tiene su número de serie bastante visible a un lado del logo de Toyota. Y como podemos ver, empieza con J. Como para decirte si este sí es un automóvil verdaderamente japonés, no es su Civic JDM hecho en Canadá. Lo siento. Además de que se ponen bien nerviosos, ¿verdad, güey? Yo no me gusta que nada con eso. Pero si te pones... Porque a mí... Me pongo bien nervioso. Mira, a mí no me gusta para nada... Bueno, a nadie le gusta clenzarte en un fierro, ¿verdad? Pero este... Te miro muy... Me escucho muy... Bueno, a algunos sí les gusta clenzarte en un fierro, pero a la mayoría no. ¡Suscríbete al canal! ¿Será un test